La Escuela de Arte de La Palma es una escuela con una trayectoria de más de 150 años. Tenemos unos 250 alumnos distribuidos en los distintos ciclos que oferta la escuela. Por aquí han pasado artistas de la talla de Juan Gris, Cristina García Rodero, Antonio López. La diferencia que ofrece la Escuela de Arte de La Palma con respecto a otras escuelas de arte son los talleres. Los estudiantes aprenden las técnicas, el análisis de los materiales, la planificación a través de un profundo conocimiento práctico. Hemos aprendido muchísimas cosas del campo de moldes y reproducciones. Hemos hecho moldes rígidos, hemos hecho moldes flexibles, hemos tratado con yeso, con siliconas, un montón de cosas. El proyecto final de mi ciclo consiste en hacer una escultura en metal, en bronce o en aluminio fundida en la escuela. Aprendemos todo tipo de técnicas de tallado en piedra. El proyecto final consiste en realizar una escultura diseñada por ti, poniendo de manifiesto todo lo que has aprendido a lo largo de los dos años que lleva el ciclo. El proyecto final de mi ciclo consiste en crear una escultura que después tú puedas incorporar algún tipo de espectáculo real. Aprendes a hacer todo el proceso de creación y de fabricación de cualquier tipo de escultura que te puedan pedir. Es un ciclo que es bastante enriquecedor porque se trabaja con un material muy noble como es la madera. Hay una serie de maquinaria estacionaria que es compleja y que requiere un cierto aprendizaje y cierta supervisión. Soltarnos con las herramientas que al final le genera mucho miedo el ir eliminando madera y equivocarse. He aprendido desde el primer momento de empezar un proceso creativo hasta acabarlo y presentarlo. Soldando con tig, con hilo. Lo que más me gusta de este ciclo es el acceso a la fragua. Es un placer, es un lujo realmente. He aprendido a hacer bolsos y complementos en el cuero en general. Pero también he aprendido mucho dibujo técnico y artístico y modelado, que yo creo que son cosas fundamentales para este módulo. En el taller de cuero lo que hacemos es primero diseñar lo que quieras hacer, normalmente bolsos, y luego realizarlo, pero primero tienes que hacer un prototipo. He aprendido principalmente pinturas, vidrieras, cerámica, escayola, moldes. El proyecto final de mi ciclo consiste en elaborar un proyecto mural y puede ser tanto una pared, un techo, un suelo, una columna, una ventana, cualquier cosa podría valer. Elegí la Escuela de La Palma porque dentro de la educación pública ofrece formación muy completa sobre campos muy específicos del arte. ¿Dónde en el centro de Madrid vas a encontrar una fragua donde vas a poder trabajar metal? Los valores que encuentro en la escuela es como mucho respeto. Profesionalidad. Un compañero muy respetuoso. Cada uno viene de un ámbito diferente. Y al final aprendes muchísimo de otros compañeros que a lo mejor no tienen nada que ver contigo. Es un ambiente muy creativo. Muy diverso. Tanto las instalaciones como el profesorado es muy bueno. Nos motivan los profesores mucho. Es una fantasía. Se nota su pasión. Han trabajado o están trabajando en el sector. Están volcados con nosotros. Motiva a los alumnos sobre todo con la experiencia de realizar una movilidad Erasmus. Tanto de estudios como de prácticas. Aquí impulsamos el desarrollo de habilidades. El alumno sale con una formación completa. Tanto como de una formación en las técnicas artesanales como con una competencia digital. A alguien que quiera cruzar mi ciclo le diría que se apuntase, por supuesto. Te va a aportar algo positivo en tu vida. Quien no lo pensará que vinieran. Es una buenísima inversión. Adelante. La mejor decisión que he hecho este año. Lo que ves aquí en la escuela son siempre las bases de lo que luego te vas a encontrar en la realidad. Queremos que el paso por la Escuela de Arte de La Palma sea una experiencia enriquecedora para todos. Que nos permita crecer como personas creativas.